La Comisión de Seguimiento y Control del Contrabando de Productos Fruti-Hortícolas e Industrializados se reunió con gremios de productores para trabajar en un proyecto de ley de trazabilidad de los productos fruti-hortícolas. Presentamos hoy un proyecto interesante que está en forma de decreto y luego nosotros queremos darle formato de ley que es el sistema de trazabilidad del producto fruti-hortícolas en Paraguay con un sistema de monitoreo que inclusive cualquier productor lo va a poder realizar desde su pantalla, incluye desde la ubicación de finca, registro del productor, lugar, comercialización, todo por un sistema interesante de QR. Hablamos de la expedición de AFIDIS, de proyectar desde la Comisión, también una reglamentación a nivel nacional de lo que va a ser la expedición de AFIDIS, pero por eso agradecerle a los productores que se tomaron el tiempo hoy de venir y de también ser compañeros con nosotros en este trabajo. El proyecto de trazabilidad que nos va a servir mucho como herramienta para controlar el tema del contrabando para combatir y para registrarnos como productor también a través del sistema QR. Bastante productivo y tenemos muchas esperanzas por el senador Zoroca porque es una zona muy productiva y conoce la realidad de lo que es la producción en los distintos rubros. Cada semana se va a tener una reunión con las distintas autoridades con tal de llevar proyectos de ley que pueda también reforzar la parte de control del anticontrabando.